¿Qué tal estoy hoy? Bien, más o menos. ¿Y a qué prepa vamos? Buena pregunta. ¿Van a besar ustedes en alguna prepa? No, para nada. ¿Qué leches vos qué hacen? Hola. Aquí escogiendo prepa. Ah, pues vamos a la voz. Ven, y conoce nuestra institución. Contamos con laboratorio de cómputo y una amplia biblioteca, área deportiva y profesores altamente capacitados. También contamos con vejas de excelencia, de permanencia y deportivas. Acude a nuestras oficinas para realizar tu registro. O puedes entrar a www.wap.mx. Tienes hasta el 17 de marzo. Y si cuentas con Prospera, no pagas. Si quieres ser guap, ven con nosotros.